Bueno, buenos días. Hoy tenemos, yo diría, como un doble motivo de alegría. El primero es que, como los niños pequeños cuando empiezan el curso, volvemos a estar en nuestros programas de seminarios. Sé que hace tres meses que lo echaban todos mucho de menos, que querían todos volverse a encontrar en torno a esta mesa. Bueno, llegó el momento, iniciamos el programa de seminarios del área de filosofía de este año, de este curso, 2012-2013. Y el segundo motivo de alegría es que lo iniciamos precisamente con este workshop entre PUC-Río, la Universidad Federal de Río también, y la Universidad de Girona. Tuvimos la oportunidad de visitar algunos de nosotros en Río de Janeiro, en un workshop en PUC-Río, hace unos meses, con, por supuesto, una acogida absolutamente deliciosa. Y, bueno, nos llegó la oportunidad de ser, al menos, o al menos de intentar ser igualmente buenos anfitriones, como fuisteis vosotros allá. Empezamos las sesiones con la ponencia del profesor Danilo Marcondes. No vamos a ser muy formales, porque no lo somos nunca, así que tampoco hoy vamos a ser demasiado formales ni en las presentaciones, ni en los debates. Nos interesan más los contenidos de las ponencias y los debates. Por tanto, evitaré hacer, evitaré y evitaremos en los siguientes casos, ser prolijos, largos en las presentaciones. Solo quiero decir que estamos muy contentos por esto, muy contentos por vuestra visita. Espero que se repita muchas veces. Los colegas saben que lo digo siempre, pero es como lo de que estoy agradecido porque me hayan invitado. Unas veces es más sincero que otras, ¿verdad? Pues esta es muy sincera, esta es muy sincera de que estéis aquí y hayáis venido. Creo que tenemos que iniciar una colaboración que puede ser muy fructífera entre este lado del Atlántico y Brasil. Creo que queda mucho por hacer, mucho recorrido por hacer en la colaboración hispano-brasileña. Pero hace unos años, ayer lo hablábamos en la cena, hace unos años se inició de forma relativamente parecida una intensa relación hispano-italiana que hoy ha dado para que sea hispano-italiano, latinoamericano, francesa. Ya no sé cuántas, ya hasta los congresos cuesta decir porque hacemos un congreso cada año y van añadiendo nacionalidades y se está haciendo un título larguísimo. Bueno, iniciamos hace como 20 años. Hoy es una comunidad absolutamente asentada con una gran movilidad de investigadores y sobre todo una gran circulación de ideas. Bueno, no digo que tenga que tardar 20 años a que esto pase con Brasil. O quizás sí, que en los próximos 20 años tengamos una larga relación y sobre todo muy intensa. Por eso también proponía a los compañeros, que sobre todo los que estuvieron más coordinando este workshop, Janaina en concreto, que intentemos que la relación sea paritaria y para que lo sea, que podamos además también cada uno hablar en la propia lengua. A la larga, creo que esto produce mejores resultados en términos de discusiones. La mejor manera, la manera más acabada, la manera más fina de presentar las propias ideas es cuando uno lo consigue hacer, es cuando uno lo puede hacer en su propia lengua. Esto, por supuesto, si uno habla portugués no siendo brasileño, pues fantástico. Y si uno habla español no siendo español, pues también fantástico, ¿verdad? Esto también es integración. Pero en caso de mínima dificultad, que cada uno se sienta libre de hablar en la propia lengua, que los debates sean bilingües y que cada uno lo pueda expresar de la mejor manera que pueda. Creo que a la larga esto también ayuda muchísimo. En muchos casos no puede ser así. Si nos encontramos con suecos, alemanes o anglosajones, pues es un poco más difícil. Así que acabamos todos hablando algo parecido al inglés. Pero entre lenguas latinas creo que es más fácil y conviene hacerlo. Dicho esto, ya no quito más tiempo a la ponencia. Repito, Danilo, sé que has dado un apoyo muy grande en PUC-Río para que esta colaboración pueda ser efectiva. Y desde aquí también te lo queremos agradecer. Iniciamos, la palabra es tuya y el régimen será aproximadamente de unos 40 minutos para la ponencia, que necesites. Después una pequeña contraponencia de unos 10-15 minutos, como mucho en cada caso, y ahí abrimos el debate como siempre. Yo começo, entonces, por agradecer. Y agradecer en portugués. Y es un gran placer estar aquí, en la Universidad de Girona, con ustedes ya por la segunda vez. Estuvimos aquí, yo y Noel, un año atrás. Recibemos ustedes en el río, en abril. Y eso es un sinal ya que esta colaboración está dando sus frutos. Y ciertamente ella va a continuar porque hay un interés común y hay una participación efectiva de las personas envolvidas en temas, en cuestiones que son estas que estamos tratando aquí. La idea de este workshop es realmente muy buena. Yo creo que ella concretiza este trabajo más una vez y ciertamente ella tendrá continuidad. Estamos ahí con un proyecto a ser presentado para financiamiento. Eso todo significa para nosotros algo de muy importante, que es el trabajo en colaboración, que es el trabajo de internacionalización, de interdisciplinaridad y de aproximación de los varios grupos. Entonces, para mí, es una gran satisfacción estar aquí hoy. Yo agradezco principalmente el convito, el profesor Jorge, a organización, Adrián, Janaína, que cuidó de todos los detalles. Es muy bueno para mí estar aquí. Yo me desculpo también por no ser un especialista en derecho, mi área es filosofía. Entonces, nuestro trabajo aquí es el trabajo de un grupo, el grupo ERA, ética y realidad actual, en que tenemos personas de las áreas de filosofía, derecho y administración, de la gestión. Y este trabajo ha sido muy importante porque él trae abordajes de diferentes áreas en torno de temas comunes. Nuestro tema es el proceso de tomada de decisión y los aspectos éticos y legales, jurídicos y administrativos de la tomada de decisión. Y dentro de la tomada de decisión, la ética es un elemento fundamental. Entonces, como nuestro trabajo es interdisciplinar, una de las cuestiones es la frontera entre estas varias disciplinas. Daí el tema, limites éticos y jurídicos y, sobre todo, en la cuestión de responsabilidad. Yo preparé un texto, porque es más fácil para presentar, y preparé un texto en español, en castellano. Y, claro, que necesito pedir perdón a ustedes por el español muy pobre, que voy a presentar aquí. Pero es un esfuerzo para facilitar la comprensión. El próximo será en portugués, prometo. Entonces, sin más, yo paso a leitura de este texto que preparé para ustedes. El tema es exactamente este, el del workshop. Los límites entre responsabilidad jurídica y responsabilidad moral. El primer tópico es legalidad y legitimidad. Una cuestión preliminar. Es frecuente decirse esto puede ser legal, pero no es legítimo. Como si hubiera una instancia superior y externa a la ley, como la ética o la moral, en términos de la cual se podría juzgarla, juzgarla la ley. Pero, ¿cuáles son las relaciones de semejanza y de diferencia entre la ley y la moral? ¿Qué relaciones tienen y qué fronteras se pueden establecer y quizás superar? Propongo examinar inicialmente estas cuestiones en dos sentidos. El primer, más amplio, es relativo a relaciones entre ley y moral que se constata principalmente en situaciones de cambio de la ley, lo que llamamos de justicia o derecho transicional. Son momentos de cambio en la sociedad, de crisis o de ruptura de las prácticas o de las instituciones que tienen referidos directos en la ley y que pueden evidenciar de manera más clara esta diferencia entre ley y moral que usualmente es menos nítida o más implícita. Wittgenstein decía que por detrás de las reglas se encuentran las formas de vida, Lebensformen, y que para entender la fuerza de las reglas hay que considerar las formas de vida a que pertenecen. Es en las formas de vida que encontramos el contexto de la moral que sirve de base para los cambios legales. Un ejemplo reciente y muy importante en nuestros países de Latinoamérica son las leyes de amnistía y el cambio institucional que ocurrió cuando las dictaturas militares fueron sustituidas por un régimen democrático. Este cambio solo fue posible porque los valores, las creencias, los intereses y el juego de fuerzas políticas en la sociedad cambió. El cambio en la ley solo es posible porque hubo un cambio en la sociedad y es necesario entender la ley en este contexto más amplio. La idea misma de amnistía es muy peculiar en este sentido. ¿Qué quiere decir este concepto? ¿Que lo que era un crimen en el pasado no es más un crimen? ¿Que es un crimen pero no lo se pone más? ¿Que las personas que los cometeron no son más culpables? ¿Que son aún culpables pero no se las pone más? ¿Se quiere olvidar los hechos históricos o se quiere recordarlos? Pero sin sanciones por fuerza de un nuevo acuerdo político. Si comparamos las diferentes versiones de leyes de amnistía en los diferentes países de Latinoamérica por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay y Chile sobre todo vemos que hay diferentes versiones y aplicaciones de la ley de amnistía con diferentes consecuencias políticas. Hubo incluso cambios en las leyes de amnistía en consecuencia de cambios en la sociedad. Por ejemplo en Brasil entre la ley de 1979 y la constitución de 1988. En Argentina las leyes de amnistía, las leyes de punto final 1986 y de obediencia de vida en 1987 fueron revocadas en 2003 y los militares condenados en 2011. Por ejemplo el general Videla fue condenado en 1985 amnistiado en 1990 por Carlos Menem y una vez más condenado en 2010 cuando se revocó la amnistía. En Brasil el juzgamiento sobre la guerrilla de la Araguaia evidenció las dificultades de se interpretar y aplicar la ley de amnistía. Son cambios desde un punto de vista moral y político que en estos casos nos permiten entender las relaciones entre legalidad y legitimidad. legitimidad como un concepto moral y político más básico do que legalidad. La amnistía política es quizás el caso más dramático pero se puede pensar en otras versiones más frecuentes por ejemplo amnistías fiscales. Tenemos en todos estos casos la suspensión de un efecto legal previo evidentemente por medio de una nueva ley o decisión jurídica pero lo que explica el cambio en la ley es el cambio en la sociedad que considera las leyes anteriores y legítimas mismo si el daño permanece. Se elige en estos casos anular el daño por razones de interés político más amplio porque se considera que esto es más importante desde un punto de vista de la sociedad. Se puede también pensar en la dirección opuesta cuando la ley es un instrumento de cambio en la sociedad o de avanzos sociales en momentos de divergencia entre diferentes grupos por ejemplo cuando la ley combate prejuicios morales raciales religiosos. Es lo que se pasó con las leyes que reconocen uniones homosexuales mismo en momentos en que las creencias y las prácticas sociales no lo reconocen plenamente. Legisladores y jueces pueden también ser instrumentos de cambio en la sociedad y decisiones legales contribuyen para legitimar el cambio de valores morales. En estos casos la ley puede legitimar nuevas prácticas. Esto nos muestra que el movimiento puede ser doble. La sociedad influencia el cambio en la ley y la ley influencia también el cambio en la sociedad. Si consideramos la sociedad con sus valores creencias e intereses las formas de vida como el dominio de que emerge la moralidad entonces debemos examinar su relación con el dominio de lo jurídico para interpretar esta relación en sus múltiples aspectos. El tópico 12 es responsabilidad legal y responsabilidad moral algunas distinciones. Creo que hay un segundo slide sobre más y más y más más y uno más y gracias. En un segundo sentido propongo examinar de forma más detenida esta misma cuestión de las relaciones entre el legal y el moral por medio del concepto de responsabilidad. Un concepto central en el derecho con significados muy diversos. por ejemplo responsabilidad civil responsabilidad penal responsabilidad fiscal. En Brasil tenemos por ejemplo la ley de responsabilidad fiscal aplicable a los ayuntamientos y que prescribe que los alcaides no pueden incurrir en déficit si quieren recibir recursos federales. La pregunta entonces es ¿cuáles son las evidencias de la distinción entre responsabilidad moral y responsabilidad legal? Para evitar una discusión muy amplia y una excesiva generalidad voy a intentar responderla por medio de un examen de ejemplos o casos concretos que evidencien semejanzas y diferencias entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral? La responsabilidad legal tiene limites más claros o evidentes y la responsabilidad moral es más vaga o mismo más amplia. Llamo la atención para las ocurrencias del término responsabilidad en diferentes significados. Responsabilidad es seguramente un concepto central de la ética pero opera con frecuencia en un sentido más subyacente y explícito como una presuposición más do que algo tematizado. Es más propiamente un concepto operatorio es decir que se emplea para definir y analizar otros conceptos éticos do que un concepto temático es decir que se analiza directamente. El concepto de responsabilidad legal y moral está vinculado a intenciones y en general una persona sólo es considerada responsable por algo si lo intentó. pero esto es responsabilidad considerada ex post facto. Podemos considerar también responsabilidad en el sentido de obligación de hacer algo y cuando se falta esta obligación la gente es considerada culpable de negligencia. Responsable es lo que tiene una obligación de hacer algo pero debe necesariamente aceptar esta responsabilidad. responsable es lo que haciendo algo o tomando una decisión se le atribuyen las consecuencias de su decisión o de su acción. Exploraremos así algunas de las relaciones entre responsabilidad obligación y deber que si no son lo mismo constituyen un campo semántico común. Mi tentativa es de tratar responsabilidad como un campo semántico porque envuelve muchos conceptos correlatos. Es decir un conjunto de conceptos que se interaccionan y pueden ser considerados interdependientes. Para hacer este análisis hay que tener en cuenta este campo semántico y las relaciones de semejanza de familia en el sentido de Wittgenstein que se establecen cuando se habla de responsabilidad. Responsabilidad parece incluir por un lado la intención de la gente y por otro el resultado más frecuentemente un daño que necesita de reparación. La intención vincula a la gente al resultado o daño pero vamos a ver que no siempre esto ocurre porque puede ocurrir de diferentes maneras. en el sentido intencional o estrictamente moral y no necesariamente criminal la responsabilidad puede ser positiva por ejemplo si soy responsable por el suceso de algo. No hay que punir al responsable pero sin reconocerlo. Es el concepto en inglés de praise y mismo recompensarlo. Pero puede haber una cuestión legal civil cuando hay una disputa sobre el verdadero responsable por un resultado positivo por ejemplo en el registro de una patente de un evento científico o tecnológico. Preliminalmente se puede proponer la siguiente distinción. Entonces por favor Carmen hay un otro slide este es el primero que propongo. Responsabilidad causal es la más básica y se encuentra ya en la discusión sobre el tema en la filosofía griega. En griego clásico el término empleado para el autor del hecho es haitión que significa literalmente el causador. Las intenciones del autor o causador no son determinantes pero sí el hecho en sí mismo como resultado de la acción. El paradigma es el édipo a quien el oráculo acusa de matar su padre y de esposar su madre pero que no lo hizo intencionalmente porque no lo sabía. Pero sin embargo en el contexto de la tragedia esto no importa porque efectivamente lo hizo. Los dioses lo castigan y asucidad de Tebas con una peste y para reparar el daño debe dejar de ser el rey y partir. La noción de responsabilidad como estrictamente causal mismo como causa física no fue totalmente abandonada ni superada si por un acto involuntario derramo café en alguien pido desculpas mismo si no hubo intención de derramarlo. ¿Por qué pido desculpas y se espera que lo pida si el acto no fue intencional? Porque lo causé y debería tener más cuidado o más atención pido desculpas por mi negligencia. La ausencia de intención no excusa el acto físico porque el accidente puede ser considerado resultado de la negligencia de la autora. Dos, responsabilidad legal. ¿No tenemos un slide? Es definida por normas, reglas, leyes. Es lo que la ley establece por una convención. El responsable puede ser distinto de lo que hizo el acto. Por ejemplo, una crianza o un menor de edad en general no es responsable pero su padre, madre o precisamente lo que se llama su responsable legal. Un tutor, por ejemplo. La responsabilidad causal no se aplica necesariamente en estos casos. Define una autoridad por medio de la cual alguien es responsable de una institución u organización, el director, el comandante, el jefe. Puede definir también una responsabilidad colectiva, esto es, de un grupo que hace algo en cuanto grupo, un equipo, por ejemplo, en un juego. El caso más célebre de transferencia convencional de responsabilidad o de punición es el scapegoat, el concepto inglés es scapegoat, que viene del hebraico azazel, el chivo expiatorio, originario del ritual religioso judaico, en que la culpa es expiable de modo simbólico, eliminándose por este medio intenciones y daño. La transferencia se da por medio de la oración del sacerdote, que tiene la autoridad debida. El chivo no es responsable por nada, pero simbólicamente es el medio de la expiación de la culpa. Y tres, responsabilidad moral. Es definida por la intención, por un sentimiento o por la adopción de un principio que me hace responsable por un acto en consecuencia de que me siento responsable. Alguien solo puede ser responsable porque lo intentó en este caso. Hay una distinción entre lo que digo, lo que considero mi obligación hacer y lo que la ley prescribe como mi obligación hacer. Estas tres cosas pueden no coincidir y con frecuencia no coinciden. Responsabilidad debe ser interpretada entonces por medio de su participación en un campo semántico que incluye deber y obligación. En inglés tenemos los conceptos de liability y de accountability que indican que lo que tiene responsabilidad es aquel que acepta riesgos y que si algo no funciona será culpable. Se le atribuye la responsabilidad. La noción de imputación de responsabilidad es central en este caso. También significa que el responsable es aquel que tiene el deber de hacer algo. Es también el confiable, aquel con que se puede contar para hacer algo. En inglés liability es casi siempre reservado para la responsabilidad legal. Es el legally binding lo que establece un vínculo legal. Incluso es un termo muy frecuente en seguridad como con el concepto de limited liability responsabilidad limitada a determinadas situaciones apenas definibles por contrato. accountability significa responsabilidad en el sentido de responder por o prestar cuentas. En estos casos hay una dupla relación. Ser responsable por algo para o en relación a alguien. Así es que en este sentido responsabilidad parece ser casi siempre un término relacional. El concepto de responsabilidad por todo que incluye es considerado tan complejo o mismo ambiguo y polisémico que hay autores contemporáneos que consideran preferible sino abandonar este concepto en el análisis filosófico al menos sustituirlo por ejemplo por los conceptos de praise y de blame y por conceptos más claramente definidos como el de encargado. El responsable literalmente parece ser el que responde por algo que tiene autoridad, atribución, delegación para hacer algo. Blame significa considerar alguien responsable por algo sobre todo en casos negativos es decir de daño se puede traducir en este sentido por culpar y relacionarlo con la punición praise es el opuesto de blame considerar alguien responsable por algo positivo y se puede traducir por elogio y vincularlo con el mérito el reconocimiento y la recompensa. Propongo buscar un sentido más positivo y no solamente negativo asociado a punición. De cierto modo nos preocupan más las situaciones en que alguien es responsable por un acto moralmente condenable o por el no cumplimiento de su deber do que los casos positivos. Quiere decir que la blame es más común que el praise. Cuando alguien hace algo de positivo con frecuencia creemos simplemente que no hizo más que su obligación y no es necesario praise como esto fuera el default. Pero cuando hace algo demoramente condenable sobre todo cuando hay daño lo ocupamos punimos y hicimos reparación. El tercero punto es un examen de caso. Entonces presento un caso como un ejemplo para facilitar la comprensión de los problemas que son involucrados en la cuestión de la responsabilidad. De acuerdo con nuestro interés por la ética aplicada y por la filosofía práctica propongo desarrollar preliminarmente esta discusión por medio del examen de un caso hipotético que según me parece puede ilustrar de modo significativo estas cuestiones y nos permitir elaborar mejor ciertas distinciones en el campo de la responsabilidad sobre todo porque incluye una situación de conflito en la tomada de decisión esa es una de las cuestiones más importantes para nuestra investigación de nuestro grupo el conflito en la tomada de decisión un profesor fue invitado por una institución de otro país en un congreso de ética esa institución ofertó pagar todos los costos del viaje y acomodación de los invitados la invitación fue aceptada y el congreso tenía lugar en dos meses el profesor comunicó sus preferencias de vuelos y las fechas de su llegada y partido mientras de ese tiempo el profesor fue nombrado miembro de una comisión nacional de posgrado en su país y convocado por una reunión en la misma fecha del congreso tenía la intención inicial de ir al congreso pero una razón más fuerte provocó la cancelación de su viaje su responsabilidad consiste en elegir un compromiso en lugar de otro de pronto comunicó con anticipación de casi cinco semanas a la institución que lo invitara que no más podría comparecer pero los organizadores del congreso le informan que ya compraron los billetes del viaje y que no es más posible la cancelación porque fueron billetes promocionales entonces piden al profesor la restitución del valor de los billetes ¿es el profesor realmente responsable por el costo del billete? según los organizadores del congreso sí por haber asumido un compromiso y el billete no ser restituible según el profesor no porque los notificó con gran anticipación y porque justificó su ausencia no lo siente pero siente cree considera raciona porque informó su imposibilidad en participar y así considera que justificó su desistimiento y esto le exime de responsabilidad los organizadores del congreso afirman que esto fue muy tarde porque los billetes ya estaban comprados y que por esto es responsable por el costo de la cancelación y que esto significa un gran costo para la organización el profesor contesta que no está de acuerdo y que esta práctica de decir restitución no es habitual en situaciones de este tipo evoca así una práctica recusa hacer la restitución justifica su posición porque no fue informado en el momento que aceptó la invitación que sería responsable si no podría venir en este caso no hay responsabilidad porque no hubo información sobre la necesidad de restitución cuando fue invitado no se puede ser responsable por algo sin saberlo pero los organizadores insisten y informan que si no les restituye el valor del billete hasta una determinada fecha la funcionaria de la oficina encargada de la compra será responsable por el pago y por el prejuicio el daño de la institución una vez que en el informe final no se puede poner el costo de un billete no utilizado esto es lo que se podría considerar una transferencia de responsabilidad y una forma de presión cuando se dice si usted no acepta la responsabilidad otro la tendrá no quieres pagar la funcionaria lo pagará ella es el chivo expiatorio en este caso alguien tendrá que ser responsable por lo hecho el profesor se siente entonces la énfasis es en lo siente en este caso responsable por el prejuicio de la funcionaria y decide hacer la restitución de una cierta manera se puede decir que lo hace contra su mejor juicio pero lo hace movido por un sentimiento de solidariedad muy frecuente asumimos una responsabilidad en lugar de otro este parece ser un caso interesante que evidencia que no es siempre que la responsabilidad tiene una relación directa con el hecho practicado pero con sus consecuencias hay que ser pago al costo del billete ¿de qué se origina esta obligación? ¿de una regla internalizada sobre el cumplimiento del contrato? no porque no reconoció el contrato ¿de una preocupación con su imagen de profesor de ética? ¿de un sentimiento de justicia cuando una tercera persona fue inclusa? no es clara cuál alternativa que lo explica mejor si considera que la cobranza no es justificable que no es ni moralmente ni legalmente responsable por qué finalmente decide pagar como hay detalles burocráticos y también una tarifa elevada para la remesa de la restitución a otro país decide hacerlo por carta simple por correo lo que es ilegal informa los organizadores del congreso que aceptan que remita la restitución por este modo pero después de dos o tres semanas es evidente que el sobre no llegó al destinatario y se perdió los organizadores informan que no ha llegado el pago y que la situación es la misma que aún debe pagar la suma en este momento el profesor cambia de posición y contesta que no pagará que no acepta la deuda que envió el pago solamente por compasión por la funcionaria y que no lo va a hacer más los organizadores le remeten un mensaje lo acusan de falta de ética porque había aceptado en el primer lugar la invitación y esto es consecuencia de su aceptación el profesor contesta una vez más que no lo fue dicho que sería responsable por el billete y no lo utilizara y que había informado a los organizadores del congreso de su imposibilidad de viajar tenemos en este caso uno la alegación de que el profesor era el responsable legal y moral por el costo del billete una vez que aceptó la invitación o el compromiso de participar en el contrato es como un contrato participar en el congreso es como un contrato un caso de blame y de acusación de daño material se interpreta que la aceptación corresponde a un contrato y tiene valor legal y moral pero ¿cuáles son los límites y las obligaciones en este caso? la obligación en participar la obligación de informar con anticipación si no puede participar pero también la obligación de restituir el valor del billete hay que compensar a los organizadores del congreso si no se puede participar la responsabilidad en este caso incluye compensación en caso de falla mismo si hubiera un contrato no hay posibilidad de ninguna sanción legal incluso porque las partes se encuentran en países diferentes dos el profesor contesta que no hubo contrato porque no lo informaron de su obligación y no puede estar obligado a algo que ignora que por esta razón no tenía responsabilidad legal no tenía conocimiento de ese tipo de consecuencias de su acto de desistimiento tres pero en un segundo momento acepta la responsabilidad moral cuando informado que la funcionaria sería responsable piensa en este caso que otra persona sería responsabilizada es un caso de la transferencia no de blame a otra persona mas solamente de la obligación de reparación es responsable porque comprar billetes es parte de su trabajo porque lo acepta si no considera responsable desde un punto de vista legal por una cuestión moral que significa en este caso moral que otro tipo de compromiso es esto porque hay otra persona la funcionaria que será responsable porque su imagen pública de profesor de ética será maculada hay una ambigüedad en su posición porque primero recusa la restitución y después lo hace cuando falla su intento de pagar la restitución percebe que no debería ter cambiado de posición e insiste en su posición inicial de recusar la responsabilidad parece claro que la responsabilidad legal en el modelo del contrato supone la información de las obligaciones de las partes y la aceptación de estas obligaciones para ser considerado responsable una persona debe conocer las condiciones de lo que acepta pero acepta también las consecuencias del acto una vez que cancela su participación está obligado a la restitución del billete cuando los organizadores que lo invitaron contestan que porque no pagó no se comportó de modo ético esto provoca una reacción en el profesor que no acepta la acusación y dice que no se trata de una cuestión ética porque no hubo contrato ni información sobre el cumplimiento o no de obligaciones y la acusación era simplemente injusta en este momento otros profesores invitados toman conocimiento de la controversia e intervienen para decir que no se puede cobrar esta restitución y que no es una cuestión moral decirla entonces los organizadores escriben al profesor y le piden disculpas en este ejemplo tenemos que la reparación mismo que no concretizada no fue suficiente para resolver el dilema moral del profesor hacer el pago o no porque pagó por compasión con la funcionaria que sería culpable en este caso fue movido por un sentimiento y no por el reconocimiento de un deber moral o legal de pagar su sentimiento de deuda no la deuda definitiva solo cambia cuando recibe la solidariedad de otros profesores y el pedido de disculpas de los que lo cobraron cuando reculan y dicen ahora que la restitución no es necesaria tenemos aquí un buen ejemplo de diferencia entre responsabilidad legal y responsabilidad moral se puede decir que este caso nos muestra que con frecuencia la responsabilidad moral es más amplia que la legal y que tiene siempre una dimensión psicológica la ley y la moral consideran las personas responsables por sus actos pero de que modo son diferentes esto depende de la distinción entre sentirse responsable y ser considerado responsable sentirse responsable no significa todavía apenas reconocer la responsabilidad legal el concepto de men's care to have a guilty mind capta quizás este significado de sentirse responsable de internacionalización de la norma y en consecuencia el sentimiento de culpa en no seguirla hay una dimensión en que la responsabilidad es atribuida a alguien y también hay una dimensión en que la persona debe aceptar esta atribución y sentirse responsable pero la atribución y la aceptación pueden no coincidir como en este caso el profesor intenta disculparse de la responsabilidad moral recorriendo a un argumento legal no estaba explícito en la invitación no había contrato de restitución pero ese no fue suficiente para el propio que en un segundo momento decide pagar el sentimiento en este caso fue más fuerte que la norma en un texto clásico de John Austin el filósofo del lenguaje no algorista intitulado apply for excuses Austin propone que el mejor o más clarificador modo de se analizar el problema moral de la responsabilidad no es directamente por medio de un análisis conceptual dada la oscuridad de este concepto que ya apuntamos pero si indirectamente por medio del examen de las situaciones en que podemos pedir disculpas o excusas esto nos revela cuando excusas son o no aceptables y luego nos indica las presuposiciones sobre la responsabilidad o no del autor del hecho que pide disculpas tendemos a excusar a alguien que no consideramos responsable y esto sirve para evidenciarnos la concepción de responsabilidad que presuponemos pero excusamos el autor o el acto propongo en la dirección de las intuiciones de Austin hacer algunas distinciones para ensayar para ensayar una manera más productiva de tratar la cuestión de la responsabilidad el pedido de disculpa es una manifestación de arrepentimiento y de remordimiento es decir que el acto no sería repetible en el futuro debido a sus consecuencias el remordimiento es un arrepentimiento continuo a lo largo del tiempo en consecuencia el agente decide que no lo va a hacer más que siente tenerlo hecho disculpa supone la culpa es un pedido de perdón por el acto debe manifestar arrepentimiento pero también razones o circunstancias que justifiquen el perdón el acto fue accidental las consecuencias no fueron intentadas no lo sabía lo que hacía excusamos la persona el autor del acto porque consideramos sus intenciones en realizarlo o no si el acto no fue intencional es fácil excusarlo pero con frecuencia mismo cuando no lo consideramos intencional pero accidental como en el ejemplo de derramar una taza de café en alguien esperamos un pedido de excusa y esto puede parecer extraño que lo que no fue hecho de modo intencional deba ser excusado entonces voy a introducir creo que cuatro no voy a introducir algunas distinciones de elementos constituintes de la responsabilidad entre elementos constituintes de la responsabilidad el primer daño pero creo que eso nos remete a otro aspecto complementar de la responsabilidad el daño si hay daño mismo que nos parezca accidental debe haber un responsable excusas son debidas el daño no solo el daño intencional significa una ruptura en el equilibrio que presuponemos en las relaciones humanas en las relaciones entre las personas y las excusas son lo que permite la restauración del daño el segundo momento que se presupone es la reparación hago con base en las definiciones y en la discusión una propuesta de un esquema de la acción para aclarar la cuestión de la responsabilidad mi hipótesis es que el esquema es aplicable igualmente a la responsabilidad moral y a la legal y ambas las dimensiones son complementarias pero en el caso de la ley hay una precisión mayor en la definición del ámbito de la responsabilidad y del daño y de la reparación las sanciones legales tienen también una aplicación más compulsoria la sanción moral es social o psicológica la legal tiene consecuencias materiales que son importantes para la reparación del daño en el caso de la ley no hay de todo o hay una presuposición atenuada de las intenciones y de sinceridad de la gente en pedir disculpas pero hay una precisión mayor en la relación entre daño y reparación en casos penales pedidos de disculpas pueden atenuar la pena o la reparación cuando alguien no solamente se disculpa pero se retrata esto es expresa arrepentimiento un jurado puede tener piedad de un reo que expresa con sinceridad o no arrepentimiento intención del agente efectos causales y consecuencias intencionales de la acción es levan al daño si considerado intencional o no si considerado según la gravidad si ordeno que se abra la puerta porque hace calor en la sala y mi orden es ejecutada la puerta se queda abierta es un aspecto meramente causal y la sala es en consecuencia más fresca lo que es intencionado pero si un perro entra por la puerta y perturba nuestro seminario este es un efecto indeseable la reparación material lo que es debido también según la gravedad del daño la expiación que es subjetiva con referencia más a la culpa do que al daño la restauración de la confianza o la renovación de expectativas positivas el esquema ya vamos a ver el esquema que tenemos aquí en el próximo por favor este es el esquema es muy polémico y es un gran riesgo que cojo en presentarlo pero creo que es interesante para la discusión no estoy totalmente comprometido con este esquema pero creo que es interesante para visualizar interesante para visualizar el esquema nos muestra que hay una diferencia fundamental entre responsabilidad legal y responsabilidad moral hay una ruptura entre estos dos conceptos o mejor entre estos dos contextos en que se emplea el mismo término el contexto legal y el contexto moral mi hipótesis solamente para fines de discusión es que no no hay una distinción esencial si se puede decir es decir no hay un solo elemento constituinte de la responsabilidad que se encuentra en la responsabilidad legal y no en la moral o viceversa pero propongo que hay más un continuo o una gradación desde un concepto más vago o más amplio de responsabilidad en un sentido común que se emplea en la consideración moral y que este concepto se torna más preciso y más formal en contextos en que esto es necesario hasta un sentido legal estrito en que tenemos normas más formales que definen lo que es la responsabilidad cuando y de qué modo se aplica quién son los responsables y cuáles son las sanciones cuando hay daño y necesidad de reparación nuestra discusión es sobre los límites entre responsabilidad moral y legal pero otra dimensión de la responsabilidad es solo una sugerencia es la religiosa porque creo que está en la base de toda esta discusión que tienen puntos en común con la moral pero no se confunde con esta una vez que tiene una dimensión normativa propia de presuposiciones distintas aunque estrechamente relacionada a la moral pienso que esta dimensión religiosa subias la moral y la legal retomando nuestra distinción anterior mi sugestión es que la responsabilidad moral y la responsabilidad legal comparten los mismos criterios y el mismo esquema pero la ley introduce precisiones adicionales en cada uno de estos criterios y presupone una autoridad institucional que las garantice pero si la moral funciona como en el ejemplo del profesor ¿por qué necesitamos de la ley? ¿por qué la moral tiene una dimensión psicológica muy variable? ¿por qué los agentes no tienen clareza ellos mismos sobre por qué hacen lo que hacen y la ley introduce precisiones que eliminan la variación? La discusión filosófica y jurídica sobre responsabilidad y sobre todo el campo semántico en torno de estos conceptos es heredera de la tradición racionalista de la ilustración porque supone la autonomía del individuo en el sentido kantiano el conflicto la ruptura en las relaciones sociales deben ser identificadas y atribuidas a individuos y grupos que las causaron y que mismo cuando las consecuencias no fueron todas intencionales si hay daño hay que repararlo excusas perdón y amnistía son los mecanismos más allá de la reparación material que restaron en estos casos el equilibrio o la armonía que es una presuposición de esta concepción filosófica de la ilustración la noción de responsabilidad mismo que vaga es importante en cuanto permite la identificación del origen de la ruptura y por lo tanto del mecanismo de restauración del equilibrio responsabilidad y todos los elementos que incluir puede ser interpretada como uno de los conceptos llave de la constitución de la subjetividad moderna sobre todo cuanto a la presuposición de una conciencia moral que define incluso la obediencia a la ley como un deber moral gracias esta es en general la presentación pero los dejo con el cuadro en el esquema que es una tentativa de pensar responsabilidad moral y legal como en un continuo y con pesos lo que digo aquí es cojo aquí el riesgo de sintetizar el análisis para fines exclusivos de discusión y de una menor visualización en el cuadro que se sigue en que tenemos una lista de elementos constituintes de la responsabilidad en los dos sentidos moral y legal con su respectivo peso mayor o menor en una gradación lo que no está bien representado es la gradación porque es difícil más tal vez tal vez como me fue recomendado en nuestras discusiones se podría hacer también una distinción en el ámbito de lo legal entre penal y civil que puede ser interesante pero no lo hago en este momento porque se puede ampliar este cuadro muchísimo lo creo pero el cuadro en sí no es importante solamente para una visualización del argumento de continuidad de que responsabilidad tiene que ser comprendida como un campo semántico que envuelve esos elementos constituintes y que la distinción entre moral y legal no es precisa no puede ser precisa pero debe ser visto como una gradación del más amplio del más general hasta el más estricto el legal en el sentido más evidente más preciso de la atención entonces muchas gracias por la atención bueno desde luego este es un uno de esos temas precisamente en los que es perfectamente comprensible con un grupo como el vuestro con patas en la filosofía en la filosofía moral con patas en la filosofía del derecho etcétera esté interesado porque precisamente el de la responsabilidad tiene todos estos aspectos por tanto y por tanto tiene el interés para esos colectivos y no es tan fácil o sí hacer la distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad y responsabilidad moral bueno alguien podría plantear que en realidad se trata de distinguir no tanto la responsabilidad jurídica y la moral sino distinguir entre el derecho y la moral la distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad moral depende de alguna manera de una distinción más básica entre derecho y moral y algunas de las respuestas que das a Darilo a esta cuestión parecerían apuntar a esto por ejemplo cuando se destaca que la responsabilidad jurídica es esta más institucionalizada se trata en la responsabilidad jurídica y un contexto de mayor formalidad bueno uno podría simplemente rescatar que la distinción o uno de los posibles caminos de distinción entre derecho y moral pasa precisamente por el hecho de la institucionalización del derecho por diferencia de la moral pero claro si se apunta precisamente a ese carácter institucionalizado entonces la distinción ya no estoy seguro que sea gradual porque entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica quizás es gradual su nivel de precisión pero no el criterio de categorización entre responsabilidad moral y jurídica es que el criterio de caracterización de distinción entre responsabilidad moral y jurídica es depende de la distinción entre moral y derecho y esta se traza en términos de institucionalización de un sistema el jurídico por diferencia del moral entonces no se trata de una diferencia gradual sino más bien categórica me parece por ahí un primer comentario de este tipo si crees o no que la distinción entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica es dependiente de esta más básica entre derecho y moral o bien se traza de alguna otra manera este mismo punto un tanto oscilante en esto aparece en la distinción también que se presenta entre responsabilidad causal responsabilidad legal y responsabilidad moral obviamente no se trata de una clasificación propiamente porque no son excluyentes no sé si serían exhaustivas pero desde luego no son excluyentes estas categorías no son excluyentes porque algo puede producir responsabilidad moral y responsabilidad jurídica por ejemplo pero si es posible que produzca una acción conduzca a responsabilidad moral y a responsabilidad jurídica entonces de nuevo hay que repensar cómo se categorizan las dos porque si estuvieran en un continuo ambas sería muy difícil que uno pudiera estar en responsabilidad moral y jurídica porque estarían en distinto lugar del continuo pero también la responsabilidad causal es compatible con ambas el derecho atribuye responsabilidad por causar siempre y la moral atribuye responsabilidad por causar no siempre ni no solo pero la responsabilidad causal está detrás tanto de la jurídica como de la moral en buena parte por lo tanto claramente no son excluyentes quizá pareciera útil podría ser útil para delinear la responsabilidad jurídica tal como pretendes hacerlo acudir a la forma en que la presenta Kelsen Kelsen considera la responsabilidad hablando del derecho uno de los conceptos jurídicos fundamentales con los que puede darse cuenta de los sistemas jurídicos pero para él ese no es el concepto primitivo en realidad la noción de responsabilidad es dependiente como otros conceptos de estos fundamentales es dependiente de otro concepto si primitivo que es el de sanción bueno vamos a ver cómo funcionaría porque en tu esquema aparece la responsabilidad aparece el deber aparece la reparación y en cambio no aparece el acto ilícito por el que somos por el que se nos hace responsable entonces este este es una una un elemento que una sugerencia creo que podría incorporarse que él se empiece en la alguien es responsable si el derecho le atribuye la consecuencia jurídica por la comisión de un acto ilícito alguien es responsable si el derecho le atribuye la consecuencia jurídica por la comisión de un acto ilícito pero ni es necesario la intención dolo o culpa ni es necesario que el acto ilícito sea cometido por aquel al que se hace responsable y eso nos permite hacer le permite a Kelsen hacer algunas distinciones entre ahora una tipología de la responsabilidad jurídica bueno puede haber una responsabilidad objetiva o una responsabilidad subjetiva en función de si se requiere o no se requiere culpa o dolo digamos si se requiere o no para simplificarlo si se requiere o no intención y puede haber una responsabilidad directa o indirecta en función de si el responsable fue el autor o no del acto ilícito al padre se le responsabiliza por los actos del hijo indirecta al padre se le responsabiliza por la mala educación dada al hijo responsabilidad ahora directa depende de por qué actos se le esté responsabilizando y esto me da cuatro posibilidades que a su vez pueden entrar en combinación responsabilidad directa responsabilidad indirecta responsabilidad objetiva responsabilidad subjetiva la responsabilidad indirecta es siempre objetiva pero no por la objetiva no siempre indirecta ¿cómo puedo dar cuenta con este arsenal del ejemplo del profesor? ¿y cómo puedo dar cuenta de la distinción entre responsabilidad jurídica y moral? en el ejemplo del profesor creo que cabrían con este arsenal que el seniano cabrían dos reconstrucciones posibles quizás alguna más pero al menos dos posibles depende de cómo demos cuenta del ejemplo ¿cuál es el ilícito por el que se atribuye la consecuencia jurídica o se atribuiría la consecuencia en este caso? supongamos en un primer caso el ilícito es cometido por el profesor el ilícito es la suspensión del viaje por parte del profesor bueno ahora podríamos decir que el profesor tiene responsabilidad directa porque fue él quien cometió el acto y objetiva o subjetiva en función de si la responsabilidad se atribuye con independencia o no de que tuviera intención pudiera que ser cuando el profesor dice no pero estoy justificado porque fíjese que hay una razón mayor para no ir que uno dijera es que es indiferente si está usted justificado o no porque esto ya no nos interesa el asunto es que usted paga por el hecho de no ir con independencia de si cometió negligencia en ello si no cometió negligencia si hubo dolo o no hubo dolo paga por no ir por el por el por el por el ilícito de no ir en este caso sería objetiva y si en cambio exigimos dolo y culpa o culpa sería subjetiva pero también podemos hacer responsable a la secretaria en este caso la secretaria el ilícito sigue siendo del profesor pero la secretaria puede tener una responsabilidad indirecta por el ilícito de otro y objetiva en este caso porque la responsabilidad indirecta siempre es objetiva en todo caso la intención sería del otro pero no de la secretaria uno podría reconstruir el mismo caso de otra manera y decir que el ilícito ahora fue cometido por la secretaria no es el profesor sino la secretaria por haber sacado el billete con demasiada antelación por no haber pagado un seguro para cancelaciones por no haberse no no por no haber gestionado adecuadamente esa compra de billete ella en este caso tiene responsabilidad directa y de nuevo objetiva o subjetiva en función de si le exigimos dolo o negligencia el profesor ahora no es responsable aunque por supuesto puede ser solidario con la secretaria y pagar la sanción que no le es aplicada a él pero él puede poner el dinero y entonces por eso no le sería exigible que cuando es solidario y no llega el dinero lo sea dos veces bueno el dinero no llegó vuelve a lo envíe otra vez oiga no lo envié porque soy responsable lo envié por solidaridad y siendo por solidaridad ahora no tengo el deber de volver a ser solidario el acto solidario fue ineficiente fue ineficaz mejor y por tanto pero bueno ahí estaba mi intención de serlo de ser solidario pero no tengo ninguna responsabilidad creo que esto lo capta bien lo que no capta este esquema y es interesante ver es la necesidad del elemento del daño creo en el esquema de Kelsen no es necesario el daño en el tuyo porque uno es responsable por el acto ilícito pero el acto ilícito no tiene por qué haber producido un daño es el incumplimiento del deber pero no tiene por qué haber producido un daño a otro y esto no sé si marca o no marca una diferencia entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral en cambio lo que sí creo que marca una diferencia entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral es la posibilidad de responsabilidad objetiva e indirecta en el derecho mientras que no parece que en la moral estemos dispuestos a admitir responsabilidad objetiva e indirecta pero si esto es así otra vez tenemos una diferencia más bien de categorías no gradual entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica es decir hay elementos de la responsabilidad jurídica que no estarían en la manera en que concebimos la responsabilidad moral elementos estructurales posibles de los elementos estructurales de la responsabilidad jurídica que no estarían en la moral y el elemento del daño no estoy seguro diría que en el campo del derecho no es necesario la responsabilidad jurídica no veo por qué el daño es necesario responsabilidad extra contactual seguramente sí pero no en cualquier responsabilidad jurídica es extra contactual y no por tanto diría que no es estructural en la responsabilidad jurídica y no estoy seguro si lo es en la moral si no pudiéramos captar también bien lo que entendemos por responsabilidad moral sobre la base de ser responsable por el ilícito aun cuando en este sentido también más calceniano aun cuando nos haya producido un daño y una última cosa al final del trabajo presentas una distinción entre sentirse responsable y ser considerado responsable no me ha quedado claro sobre esto dos comentarios uno no me ha quedado claro y te pido una aclaración al respecto si esta distinción la presentas de un modo que corre paralela a la de responsabilidad moral y responsabilidad jurídica es decir si sentirse responsable está del lado de la responsabilidad moral y ser considerado responsable está del lado de la jurídica no sé si lo planteas si esta es la idea si esta es la idea o no es una primera cuestión y la segunda cuestión es que creo que le falta que sería interesante añadir una tercera categoría que es la de ser responsable como distinta de ser considerado responsable por otro algo es sentirse responsable una segunda es que alguien me considere responsable por ejemplo un juez me considera responsable y una tercera es ser responsable puede ser que sea responsable incluso jurídicamente el derecho me atribuye responsabilidad pero no soy considerado responsable porque no hay un tercero que lo que lo haga incluso y no me siento responsable tampoco soy responsable no soy considerado responsable y no me siento responsable creo que da juego daría un juego interesante añadir este tercer elemento tanto en la responsabilidad moral como en la jurídica pero si es verdad que también en la responsabilidad moral se puede añadir este elemento entonces el reconocimiento el autorreconocimiento psicológico de la responsabilidad parecería no ser necesario tampoco en la moral en la responsabilidad moral porque se podría ser responsable sin sentirse responsable en todo caso en la jurídica me parece inevitablemente además si quieres decir algo y si no abrimos el debate las cuestiones y claro es eso es eso es eso Gracias por ver el video.